hola como estan hoy les traigo un tutorial para convertir tu android normal a un dispositivo ios entonces lo que vamos a hacer es instalar un launcher esta por aqui le damos siguiente siguiente instalar esperamos listo entonces le damos por default en siempre se trago ahi esta ok entonces podemos ver que el launcher no esta nada mal va rapidito nada mal entonces podemos ver que la barra es identica a la de un ipod entonces lo que vamos a hacer a continuacion es irnos a los ajustes del launcher que se me por acá ahorita ahi esta la de vista entonces nos vamos a la primera opcion y activamos la accesibilidad aqui esta esta opcion servicio de notificacion esta apagado lo encendemos lo activamos que se dice aceptar y ya estará activado el servicio de notificacion activamos el porcentaje de la bateria esa cosita por ahi y nos vamos para atras temas aqui no nada nos vamos a preferencias nos vamos search settings aqui desactivamos estas dos opciones search page y hot words porque las desactivamos porque se vean feo pero simple entonces vamos para atras para atras para atras para aqui abajo no hay nada aqui podemos ver todos los ajustes de como van a ir los iconos cuantos por arriba y asi ahi esta podemos ver ahi esta la barra se ve un poquito mas bonita vamos a agregar el fondo de pantalla ahi esta no esperen esperen vamos el explorador aqui aqui esta seleccionamos open with con la galeria con la galeria ahi le damos set wallpaper ok ah me equivoque ah perdon no abriese era este y entonces este si le damos establecer como fondo de pantalla y reportamos la imagen por aca por aca aqui se va aceptar y ahora si nos dirigimos a home y vamos a ver que la interfaz se ve bastante bien ahi esta la barra ah e incluso este launcher se me esta olvidando que tiene un centro de control a ver déjeme sacarlo a ver si ahi esta como pueden ver aqui pueden manejar todo el modo avión wifi bluetooth brillo linterna calculadora camera y todas esas cosas entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver los iconos aqui en categorias pueden hay una categoría de iconos es decir que ahi pueden descargarse los iconos si no les gustan los que voy a poner entonces como vamos a poner los iconos pues simple solo vamos a sostener uno le damos el design icon le damos replace icon la segunda opcion la que esta abajo system gallery la que esta hasta abajo y aqui su carpeta android ios donde les dejare todos los iconos buscamos buscamos el icono del calendario que es practicamente un cuadro en blanco le damos done y ahi podemos ver que ya se ha hecho un icono ahora vamos con el siguiente design icon replace icon system gallery system gallery otra vez y buscamos el icono aqui cual era se me olvido mmm 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 cual era no me acuerdo mmm se va a abrir para atras ah galería ah entonces vamos a seleccionar el icono de fotos por aqui mmm donde esta ah aqui esta entonces si les aparece el icono asi muy chiquito no se preocupen solo lo dejan presionado otra vez design icon y le dan en scale rule y le dan la primera opcion scale to fit blackboard y asi le dan done y el icono se va a hacer otra vez mas grave y asi le vamos a hacer hasta terminar con todos los iconos y mas o menos asi les debe quedar bueno el del camara no lo he cambiado mmm aqui tambien les dejare una aplicacion que se parece de una camara que se parece mucho a la de un iphone la cosa es que aqui tenemos un detallo a ver a ver donde esta a ver donde esta aqui esta y la movemos a ver la movemos por aca aqui esta si entonces lo que decía es que la cosa es que mi camara no sirve osea le damos lo abro y se sale eso solo me pasa a mi pues porque mi camara no sirve no se puede acceder a la camara con ustedes si funcionara si se parece mucho si tiene la bolita blanca y se desliza asi pa videos y pa fotos y entonces espero que les haya gustado nos vemos en otro tutorial si les gusto regalen un like y suscribanse hasta la proxima que si que que sí tests a si o